Solo cuando no me ves Ahora que tú no me ves A ti diré que un deseo malvado En un sueño se burlaba De mi torre de control Y era suyo y era un pecado No puedo asistir al que era yo Y era yo Ya está, de una vez le he dicho Que era igual, no se queda lo mismo Tú llovías sobremojado Debajo de tu nube mayor Llega yo Ya está, de una vez le he dicho Que era igual, no se queda lo mismo Cualquiera que me viera mis negras horas Retando por tu piel cuando es pared Se creería que mi vicio es lamer tus sombras Pero solo lo hago cuando no me ves Por mucho que me esfuerce a todas horas El deseo salta muros al revés Ahora te pido que me odies de memoria Como un himno de los que saben perder Negaré ante el mundo lo siguiente Que si de algo voy sobrado Es de falta de autoestima Y que por eso te lo canto Sin tener que usar te quiero A través de una metáfora Ese anfora al que uso para resguardar mis miedos A que un día las comprendas Situación inaceptable Puede ser que esté viciado A que te cueste descifrarme Si entendieras la ironía De querer estar a solas Y cuando hace tiempo consigo Me pregunto por qué huyo Pero solo sé decirlo Cuando no me ves Por mucho que me esfuerce a todas horas El deseo salta muros al revés Ahora te pido que me odies de memoria Como un himno de los que saben perder El día que el presente ya será historia Y las aguas se nos calmen de una vez Entenderás en mis silencios tantas cosas Las que ahora escribo cuando no me ves Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah